Sobre todo también gracias al Mercado de Oliva, que es nuestro patrocinador principal, porque muchas cosas de las que hacemos sin eso no serían posibles. Ahora, Pep nos va a explicar un poquito lo que hacen aquí en la Fundación Nazaret. Y nada, pues eso, él sé que de parte nuestra ya ha dado el agradecimiento al director, que es el que nos ha dado la posibilidad de reunirnos aquí, porque a mí me hacía ganas que nos viéramos en un sitio para vernos todos, para poder explicaros los cambios de la directiva que ha habido y un poco nuestras ideas de nuevos proyectos o nuevas actividades que pensamos hacer. Bueno, antes de entrar, pues había varias personas que me preguntaban un poco lo que era esto y tal. Y bueno, ha sido una pincelada rápida. La Fundación Nazaret es una entidad que desde hace casi 100 años, desde el año 1924, trabaja en la protección de menores, es decir, son varios centros que lo que hacen es que acogen a niños que por circunstancias equis no pueden estar con sus familias. Ahora, cuando hemos estado con él, habré visto los chicos que subían, bajaban, o no. No son chicos, no es que no tengan familias, sino que pueden haber muchos, pueden haber sido maltratados, abusados, ha habido el tema de abandono, es decir, circunstancias varias. Pues bueno, no pueden estar con la familia, ya sea de una manera temporal o hasta, realmente, hasta de un menos de 18 años, y bueno, lo que hace es que la Fundación Nazaret los acoge. Ahora mismo, entre todos los centros que tenemos, atendemos a más de 40 chicos. En este momento es el centro de toda mayor que acoge a más chicos, y bueno, un poco lo que se trabaja con ellos es, se intenta un poco suplir lo que es la fruta de la familia, es decir, como no pueden estar ellos en su casa, pues se trata de, en lo que cambien, pues aquí, pues que estén lo mejor posible. Bueno, como ha dicho Toni, pues ya le trasladamos el agradecimiento a mi director, y bueno, él estaba invitado a venir aquí, ha disculpado el principio, me hacía ganar venir, pero bueno, por temas, por cuestiones personales que no han podido venir, pero sí que me ha querido transmitir que para la Fundación Nazaret también es un encantado de poder colaborar, y que bueno, abiertos a cualquier colaboración que pueda haber entre las otras entidades, en su futuro, porque para Nazaret es sobre poder celebrar aquí esta reunión, pues que también están encantados. Bueno, una de las cosas que tampoco quiero dejar de decir de la Fundación Nazaret, habrí visto que tenemos unas instalaciones que son espectaculares, y bueno, una de las cosas que tenemos, que también de lo que estamos orgullosos, es que nuestros jardines están considerados y en interés cultural, de hecho hay la posibilidad de venirlos a visitar, bueno, hay que pedirlo. Sé que, bueno, esto depende del consejo, y bueno, hay unas horas, no sé si se pueden visitar, visitar. Y quiero mencionarles a una de las personas que hace que tengamos estos jardines tan muy duritarles, Pedro Cartes. ¡Ale! 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 Y bueno, esto fue un poco de líneas generales, más que una palabra, que os sirveis un poquito de lo que es la Fundación Nazaret. Vale, antes de presentaros la composición de la nueva directiva, queremos agradecer, de sobremanera, a la directiva saliente, cuyo máximo representante es Fernando Mejías, pasado presidente, porque la verdad, sabemos que se han esforzado un montón, que han hecho todo lo que pueden y más para que este club llegue hasta aquí donde ha llegado, es un club que lleva más de 30 años de historia, si no me equivoco que estamos 35, ¿no? de los clubes más antiguos y bueno, sin ellos no se habría llegado hasta aquí y es bastante, bastante alegría, ¿verdad? Por causas diversas no han podido venir, bueno, Milo de la Cámara también formado parte de la anterior directiva y también Manuel Moreno no ha podido venir por diversos motivos, pero bueno, le haremos llegar nuestro agradecimiento también. Y nada, si os parece bien, pues os presento lo que es la directiva nueva. Falta un chico, Santi, que es uno de los vocales, bueno, espero que a ver si llega en los próximos minutos. Bueno, yo soy presidente nuevo y bueno, para mí la verdad es, aparte de una responsabilidad, es un orgullo, ser presidente de un club que lleva más de 25 años de historia y nada, para mí esto es de ilusión y espero poder hacer lo que os gusta y además si alguien tiene alguna sugerencia o algo, pues estaré encantado de oírlo y si se puede hacer, pues lo intentaremos. El vicepresidente es Emilio de la Cámara, que es conocido en todo el mundo, es nuestro mejor embajador, no hay nadie como él, que ha hecho campeón del mundo casi cada año, nos trae unas cuantas medallas en todas las categorías, tiene record nacionales, del mundo, bueno, es uno de los mejores, por no decir, el mejor atleta veterano de España, de la historia. ¿Del mundo? Bueno, español, quería decirlo. Luego, nuestro tesorelo tampoco ha podido venir porque está ahora mismo en la asamblea de la federación para informarse de todo el tema de las fichas y todas las novedades que hay para la temporada. Y bueno, también se retrasa un poquito el comienzo, porque estaba hablando con él, me contaba un poquito, para poderos informar, cuatro cositas de novedades que hay, aunque hasta el lunes no se saca la información a nivel público, pero bueno, os podré comentar alguna cosilla de adelantar de las novedades que hay para este año. Luego, Pep es el secretario, Pep Ángel Bosch. Aparte de ver el local, también la verdad es que a mí personalmente estoy muy contento porque se está implicando muchísimo. Ha conseguido que una par de entrevistas en la radio, estuvieron, luego lo comentará Emilio, estuvieron en la radio Emilio, Pep y Ángel comentando un poco la presentación esta, los proyectos, un poco también de la trayectoria de Emilio. Y la verdad, ya tenemos prevista también otra entrevista, que es en Cadenaser, que nos tiene que avisar. Y bueno, para nosotros esto es estupendo, porque es una manera de dar a conocer todas las actividades que hacemos y de posibilitar que la gente se entere y que pueda venir. Y luego tenemos como vocales también a Ángel Martínez y a Fran Macías, que también por lo mismo. A ver, yo, aparte de los cargos que representamos cada uno, porque por obligación tenemos que presentar unos cargos. Lo que más contento estoy y lo que más menos bullete es que todos colaboramos. O sea, internamente en la directiva no hay presidente porque manda no. Aquí somos todos un grupo, un equipo y colaboramos cada uno en lo que puede y el tiempo que puede dedicar. Pero para mí, no porque yo sea presidente ni soy más importante que él ni que cualquiera, para mí somos todos iguales y lo importante es que podamos hacer las cosas que nos gustan y cumplir también la de la gente del club, las ideas o los proyectos que nos vayan proponiendo y que sean posibles de realizar. Y bueno, pues voy a primero, vamos a comentar un poco para la gente que es nueva, que no está en nuestro club, que viene a un poco, supongo, a informarse a ver lo que hacemos. Vamos a comentar un poco lo que sí venimos ya haciendo, que se ha venido haciendo estos últimos años y luego comentaremos un poco las novedades y los proyectos que tenemos para este año y para los próximos años. Entonces, no para. Empezamos con unas cosas, pero yo quiero conseguir todo lo que se pueda. Bueno, nosotros, para empezar, nos reunimos con disponibilidad de horario, y nos vamos reuniendo para entrenar juntos los que estamos en el club. Tenemos varios circuitos, esto lo hago extensivo a todos, tenemos varios circuitos marcados con distancias en varias zonas. Hay circuitos de asfalto, hay circuitos de tierra, que van muy bien para entrenar, por ejemplo, para preparar distancias o para hacer recorridos de una distancia concreta. Tenemos, por ejemplo, en el Parque de la Rillera tenemos un circuito que es casi completamente de tierra, de dos kilómetros, en la Porcíncula hay marcados, si no me he equivocado, un circuito de ocho kilómetros, luego tenemos en el Cross de Sacabana un circuito de dos kilómetros, más el recorrido del Cross que organizamos, que son creo unos 800. Luego tenemos una ruta también que sale de Sonbonet, también tenemos marcado un circuito de dos kilómetros, y saliendo también de Sonbonet en dirección al Parque de Casasnovas tenemos una ruta de también unos 13 kilómetros. También tenemos una ruta que sale de la Porcíncula y que va, la llamamos la Ruta de los Caballos porque pasamos por varios sitios de equitación, que hay varias variantes que hasta unos 17, 18 kilómetros. Esto es bueno que lo sepa la gente, pues también son... Lo intentaremos también hacerlo público, publicar algún planito para que la gente lo sepa, ya que lo tenemos medido, pues para que se pueda aprovechar. Y también tenemos marcado un 5.000 en el Arenal, en el Paseo del Arenal, que se puede hacer de ida y vuelta, o sea, que se puede hacer un 10 kilómetros. Este está medido, además, está medido con rueda, tanto el 5.000 como el circuito del cross nuestro están medidos con rueda y el de Porcíncula creo que también. Fernando lo marcó, o sea, que son distancias exactas, o sea, fiables. Fiables, digamos. Vale. También organizamos cada año un cross federal, que un año fue incluso campeonato de España. ¿Hace unos años? Sí. Fue campeonato de España de cross. La directiva saliente, que anteriormente, lo reconoció en el rato del caño, pero al cual nos dio una buena a la que debe seguir contada. Ojalá algún día podamos volver a avanzar. Hola, 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 hola. Nosotros iremos hablando, pero si tenéis alguna pregunta, interrumpidnos, no sé, no estéis al final. Yo hablo, pero voy contando, pero si alguien tiene alguna pregunta, o quiere pedirle algo, que me interrumpa o que nos interrumpa, que no... Esto es... Vale. Cada año organizamos un cross federado, que además, el año pasado, incluimos una prueba popular, que está abierta a todos los aedas, tengan o no licenciado. Este año, la intención es volver a realizar, ya hemos pedido, de hecho, fecha, que con toda seguridad será el 15 de noviembre. Es por lo que este año. Porque, bueno, he hablado ahora también con el... con el que es el tesorero, que es Jesús Berzosa, que es el chico que ha ido a la federación, y me ha comentado un poco ya el calendario que había montado, entonces la fecha más probable seguramente será el 15 de noviembre. Y tendrá, pues, aparte de todas las categorías federadas, pues habrá también una prueba popular, que está abierta a todo tipo de atletas. También desde pequeños, perdón, desde pequeños también. Sí, 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 todas las categorías. De hecho, bueno, luego lo comentaré Emilio, pero estamos también mirando a ver si nos pueden, al menos para los jóvenes, para los... creo que hasta 15 o 16 años, a ver si nos pueden patrocinar los trofeos para que los niños, al menos, tengan... es que la escuela de tres es muy numerosa, a ver si no lo han visto, y... 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 más de 50 personas, Claro, claro. Es que dijimos de... 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 dijimos de que iban a venir unos trece centenarios, ¿no? Sí, normalmente. Pero se puede recordar, se puede recordar, porque si... Pedro Garza dice que van a... que ahí tiene unos... centenarios, el otro centenario, y el otro centenario, y se puede recordar. El círculo es sancho, el círculo admite... hay sitio suficiente, y la salida es... es decir, mejor salida... Hay una... que pueden venir allí los... los 500 niños, aunque hayan... acá de todo. Acá de todo. Perfectamente. Se hace el círculo un poquito más ancho. Perfecto. Bueno, también... también tenemos como tradición, y esto va a seguir, porque pienso que es una cosa que... para mí personalmente es una... es una de las experiencias más bonitas que he vivido... como... como miembro del club, como abierta del club. Cada año solemos hacer un viaje... al campeonato de veteranos de cross. Bueno, digo veteranos porque el absoluto... los que no lo saben, lo explico. Como va por federaciones... autonómicas, pues a la selección en las que eligen los aletas que pueden... que pueden... no pueden... no pueden asistir todos los aletas, sino que van seleccionados. Entonces, cada año tenemos que... como costumbre, ir al... al campeonato de España de cross. A veces hemos ido como absoluto, a veces como... como club, al de club. Que últimamente, ahora... creo que los dos últimos... dos últimos años se ha hecho ya todo junto. Y bueno, y seguir... nuestra intención es seguir... yendo si podemos pues cada año. para mí, ya lo digo, para mí es una de las mejores periodistas. La verdad es que lo pasamos genial. Entonces, nosotros este año, lo que... Bueno, normalmente este viaje lo subvencionaba el club y... y también seguiremos subvencionando. Lo que pasa que, claro, como yo no... ahora mismo no sabemos la cantidad de aletas que van a poder ir a este campeonato, pues entonces, lo que hemos pensado es que vamos a asignar una cantidad que intentaremos en la medida de lo posible que baste para cubrir lo que es el desplazamiento y el alojamiento. En caso de que tuvieran... ojalá que tuvieran 50 aletas que quieran ir, no creo que sea el caso, pero bueno, que no fuera suficiente, pues lo que falte para llegar pues lo tendrán que aportar a cada aleta de los que quieran venir. También, a ver, hemos pensado que puedan ir todos aquellos que les apeteja. Para poder acudir a los campeonatos nacionales hay que tener ficha nacional y 35 años cumplidos el guía de la carrera. El guía de la carrera, joder, no el día que sacamos ficha. Y nuestra intención es eso, que pueda venir la gente que lo desee y que tenga la ficha, claro, es condición indispensable tener ficha nacional. De hecho, aunque tenemos voluntad de apertura a la aleta popular, como club federado que somos, pues nuestro trabajo de ser es competir y es un club que sea competitivo. No por ello queremos dejar de lado a la gente popular, sino que queremos que estén con nosotros para que se inicien, para que, si quieren en un futuro estar federados, bien, sino que sigan como populares. Luego lo vamos a aplicar más detenidamente. Pero bueno, en principio, pues tenemos la intención de seguir con esta tradición. Luego también, estos últimos años, venimos, viene siendo habitual, esto ya a cargo de cada uno, un viaje a un maratón fuera de la isla. Este año, este, el 2015, no, yo era el único que tenía que ir pero por una lesión no quería seguir. Y otros, por motivos laborales o porque no podíamos concretar una fecha, no se ha ido. Pero bueno, tenemos ya previsto para este año que viene vamos un grupo de ocho atletas, creo, si no me equivoco mal. Seis de ellos seguro competirán, Fernando se lo está pensando pero yo me estoy animando para que compita. Es el maratón de Sevilla que será el 21 de febrero del 2016 y es que además coincide que es campeonato de España absoluto y veterano. Para mí será el primer campeonato de maratón. para mí si alguien más le apetece pues que nos lo diga y se puede venir por supuesto. Y los últimos viajes, por ejemplo, que hemos hecho a maratones fueron a Hamburgo, a Bonn y a Zurich que fue en el año 2014. Y esto pues lo hacemos también viene gente aparte de los dos atletas pues también vienen a veces las parejas de los atletas o gente que no compite y que lo hacemos como compañerismo un viaje para disfrutar del viaje también, no solo para la felicidad. De hecho, en el último viaje que hicimos pues vino gente que no corría maratón simplemente para disfrutar del viaje. Pero bueno, lo comento porque lo solemos hacer si ponemos cada año cada año vamos a uno. También lo que hacemos cada año es una torrada pues para hacer grupo para que la gente también que vienen los familiares que vienen todos para pues por eso para vernos porque muchas veces entre los horarios de trabajo y que no coincidimos pues muchas veces pues es difícil vernos todos juntos y así pues aprovechamos para para vernos todos y hablar y contarnos batallitas y y para reírnos sobre todo para pasar un tiempo. ¿Qué más? Bueno, esto no lo organiza el club lo organizo yo lo próximo pero hace un par de años ya que lo hago y normalmente suele venir bastante gente del club el día 31 de diciembre yo organizo un encuentro no es mi carrera ni es nada nos reunimos en en la zona recreativa que hay antes de la ciudad jardín y hacemos diez kilómetros cada uno trae trae algo para comer lo compartimos luego nos reímos un montón hay gente que viene disfrazada bueno el año pasado fuimos más ciento cincuenta casi doscientos empezamos siendo veinte pero bueno es una cosa que la gente le gusta yo me lo paso su vez bien y nada lo comento también porque esto también lo hacemos esto viene gente de todo todo incluso viene gente de de alcudia y de pueblos para para correr con nosotros y esto también es competitivo y nada lo hacemos para reunirnos y para pasarlo bien para perder el año brindando juntos y nada esto es más o menos lo que lo que se se viene haciendo se viene haciendo en el club aparte de que esto lo que he comentado que quedamos para entrenar juntos varios días por semana uno puede unos días otro puede otros para entrenar juntos o para ir a la pista por lo que sea mi intención también es intentar la gente de reunirnos pues de crear un grupo de WhatsApp o de Facebook para intentar asumir a la gente que tenga mismos horarios o mismo nivel de cara al futuro y bueno y ahora empezaremos con lo que lo que son las novedades y los proyectos de de la nueva de la nueva temporada bueno lo principal la principal novedad es la apertura al gobernador popular por popular es aquel que no tiene ficha federativa entonces yo fue una de las cosas que lo primero que se me vino a la cabeza cuando me ofrecieron para ser presidente pues con el boom que hay hoy día de gente que corre pues yo creo como el nuestro con la historia tiene que estar abierto a este tipo de gente que disfruta de correr pero por las circunstancias que sean no no está motivado no siente la motivación para sacar una ficha efectiva o su intención es simplemente disfrutar de correr de salir a correr cada día aunque yo opino que entrenar hacerlo en un grupo siempre motiva más y y también nosotros con la experiencia podemos dar algún consejo y podemos de una manera pues ayudar a que a que su afición por el por este deporte pues en vez de decaer pues la verdad es que que aumente y por eso pues hemos hemos introducido el el aleta popular en nuestro club sin necesidad de sacar ficha federativa hasta ahora todos los miembros del club pues tenían tenían que sacarse la ficha federativa y esto además no es solamente para la gente que viene nueva que que no ha tenido ficha o que nunca ha estado en un club federado sino también va va dirigido a atletas de nuestro club que por algún por razón de a lo mejor de una temporada pues que no tienen ganas de competir o gente que pues dice pues mira este año no me apetece sacar ficha pero quiere seguir vinculado al club participar de todo lo que hacemos pues también para ellos porque hay gente que a lo mejor cuesta un año o dos pues circunstancias o entre familiares de forma o de lo que sea que no quiere sacar ficha no está motivado para competir pero a mí me apetece de que si quieren pues puedan seguir vinculados al club pues siendo bueno lo que serán socios del club y participar de todas las actividades que hagamos y también pues la gente que no ha hecho nunca el ritmo que quiera empezar pues también bienvenidos incluso a ver esto yo lo largo a la vida pero bueno hay gente que no le gusta correr pero yo en mi experiencia de otros clubes que he estado hay gente que quiere estar vinculado al club si hay alguien que no le gusta correr pero quiere participar activamente en el club pues puede ser sociedad también exista esta posibilidad alguien que nos diga no a mí no me gusta correr pero yo quiero estar en el club y quiero colaborar y quiero participar en las actividades pues también está abierta esta actividad me refiero a gente que está vinculado al club no que venga alguien que no conocemos de nada y se venga aquí pero si hay alguien del entorno del club que diga pues yo me apetece colaborar y ayudaros o venir y echaros una mano y me apetece participar en las actividades pues también que esta es la posibilidad de estar la gente popular a partir de hoy los que quieran los que quieran hacer socios ser solo socios sin ficha podrán hacer yo tengo previsto hacer primero una sesión intentaremos hacer mi entreno a la semana mínimo en grupo para la gente popular que empieza para que vayan entrando un poquito y para empezar desde digamos no desde cero pero si casi desde cero según los niveles que haya para que vayan para darles un poquito de asesoramiento para que no empiecen a entrenar sin tener práctica o conocimiento mi intención es hacer mínimo una sesión que en principio serían los lunes a las 7 y 4 de la tarde en el parque de la Rillera haré primero una abierta para que pueda venir la gente para que la gente que no lo conoce vea un poquito lo que vamos a hacer y a lo mejor pues a alguien le gusta le apetece y se anima y se anima a venir y bueno los que los que quieran pues ya podrán podemos formar lo de los socios luego también en el tema este de los socios del club les vamos a entregar una camiseta luego os enseñaré y tengo aquí para de muestra una camiseta del club con el logo del club y todo para que aunque no compitan para entrenar o si van a una cara popular que por supuesto para que la puedan lucir identificarse también con los otros con los otros miembros del club para decir mira pues este somos todos del mismo club ¿qué más? bueno por supuesto podrán acudir a todas las actividades que organizemos nosotros como club la torrada todo también podrán participar en las competiciones que organiza el club sin tener que pagar la inscripción por ejemplo la carrera popular la gente que tenga que sea socio podrá participar sin tener que pagar la inscripción y nuestra intención también es hacer una carrera de 10 kilómetros que tenemos intención si podemos de que sea campeonato de Baleares de 10 kilómetros en cuota que sería la primera vez que se ha hecho como se ha hecho nunca aquí en Baleares pero bueno estamos todavía yendo a circuitos un poco las posibilidades que hay permiso porque lleva bastante homologación de circuitos está un poquito todavía en proceso pero bueno que tenemos la intención esta lo que he comentado que vamos a crear un grupo o de WhatsApp o de Facebook para que estemos todos en contacto los que estén frelados los que no allí pondremos información de carreras de pista de todo lo que es información de carreras de cómo inscribirse de cómo hacerlo para inscribirse y todo para que todo el mundo esté informado de las carreras que hay o si alguien quiere pedir para llevar una carrera o información pues servirá para esto bueno lo que es la temporada la temporada de alequismo va del 1 de noviembre al 30 de octubre la gente popular los que saquen ficha está claro que la temporada empieza el 1 de noviembre y acaba el 30 de octubre la gente popular que se apunte antes pues empezarán desde el momento que se apunte todo lo que hagamos pues ya podrán venir y eso sí les entregará la camiseta esta que podrán elegir hay varios modelos para elegir si quieren manga corta o la camiseta típica de competición otra de las principales novedades que tenemos es la voluntad de hacer un equipo femenino veo que hay viniendo dos chicas aquí espero que en breve se animen más hay algunas que nos han comentado que están todavía pensándolo porque no tienen claro pero yo creo que es en cuanto haya los dos o tres esto es maripática para adelante hace años teníamos participación pero por lo que sea pues ha habido años que no sea hemos estado sin representación pero yo considero que un club como el nuestro pues tiene que tener un equipo femenino sea de la categoría que sea lo mismo digo para el tema cultural no hay edad ni nivel en principio estamos abiertos a cualquier nivel cualquier edad y en las en las féminas pues lo mismo cualquier nivel o cualquier edad no hace falta correr a un cierto de tener un cierto nivel ni correr a un cierto ritmo está abierto un principio para para todos otra de las de las novedades que que también queremos hacer es a partir de este año y preferiblemente a final temporada es hacer un pequeño digamos estás no sé si todo el mundo tiene reunión reunirnos si puede ser pasar un fin de semana en un hotel aprovechando por ejemplo a final de temporada a final de octubre o mediados de octubre que suele haber muy buenas ofertas y por poco dinero pues reunirnos todos y hablar ahí un poco de cómo ha ido la temporada de de la novedad y de los proyectos de todo pues poderlo comunicar y también si se puede ver fotos vídeos lo que se pueda todo lo que podamos reunir y en la medida de lo posible intentaremos traer a alguien algún especialista en nutrición o entrenamientos algún entrenador o alguien que sea especializado para que nos dé alguna charla y que siempre viene bien alguna alguna información de este tipo esto lo vamos a está en mente todavía no no tenemos concretado pero es una de las cosas que nos apetece para para la nueva temporada bueno ahora Pep nos comentará un poquito porque tenemos página nueva de Facebook la antigua era una página como personal que la hicimos como eslub pero bueno Pep que es un manitas en esto de Facebook y nos comenta un poco como como es la nueva página lo que lo que sale en la página y lo que podéis hacer para para salir bueno que lo explique un poquito el lo primero que me quería disculpar es que no soy ningún un manitas del Facebook por eso en un modo excepción el objetivo era hacer mi suave un poco más altura porque si que es verdad lo que he dicho no había una página pero aparte de que no estaba muy actualizado y tal era una página digamos como personal y entonces bueno costaba mucho seguirla si se ponía una información enseguida bueno quedaba se perdía porque si otro contestaba encima y tal entonces era muy difícil seguirla y tal entonces lo que hemos hecho ha sido crear un perfil de entidad digamos vinculada a esa primera y ya pues bueno al ser ya perfil de entidad pues ya la información es mucho más directa que quiere para todo lo que es la gente que está digamos vinculada a esa página y un poco el objetivo es eso hacer visual lo que son las novedades del club pues bueno desde pues a lo que es nuestra presentación lo que hemos puesto en el facebook todas las ideas que tengamos que hacer pues bueno la torrada que has comentado las distintas carreras que vayamos a organizar este posible estar es decir cualquier novedad que haya pues bueno es utilizar esta herramienta que es una herramienta pues que es que llega mucha gente y que digamos que es relativamente fácil de de bueno de 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 llegar y demás luego una de otra de las cosas pues es también bueno me gusta destacar pues las actuaciones de los paquetas de pues cualquier por ejemplo pues me gustaban todos los podiums de la gente pues a las distintas carreras que va ahora por ejemplo de este domingo pues el equipo va a correr en la carrera de la Guardia Civil y como seguro que van a revalidar el campeonato que hicieron el año pasado pues el lunes lo vamos a poner y bueno la idea un poquito es esto y bueno y en eso sí que quiero perdona que te interrumpa y también y también cualquier atleta que vaya a alguna carrera y quiera que lo publiquemos en el Facebook pues solo tiene que hacer mandárselo a él para que publiquemos fotos clasificaciones él lo del podium de lo que es entero va a publicar pero si cualquiera del club pues haga una carrera hace unas fotos y quiere que salga en el Facebook se le manda a él o la clasificación todo lo que sea y lo publica porque claro él lo que no puede hacer es ir coger el lunes y mirar todas las clasificaciones de todas las carreras que ha ido que hay 50.000 fotos eso lo dejamos un poco a la gente que le vaya enviando la información y era lo posible para que salga todo todo lo que lo que le vaya a enviar perdona quería hacer este inciso pero sí por eso es que yo pedí eso la colaboración y comprensión por un lado colaboración en eso cualquier detalle que queráis comentar es que pues tanto en personal no quiere ir a una carrera y lo quiere informar como alguien que se entere de otro que ha ido y tal yo en principio pongo hablamos de poner los podios para tampoco no sobrecargar todo el punto de participación en todas las carreras y demás pero bueno cualquier otro hecho significativo que se quiera comentar no tiene por qué ser decir no sé los humanos no ocurre pero cualquier detalle que creamos que esté bien que se publique y demás y tal pues es hacérnoslo llegar a través del WhatsApp cuando tenemos un grupo de WhatsApp o del mismo Facebook o del mismo mensaje demás y tal y esto pues toda la información que nos mandéis y bueno se puede ser por favor de más y tal y bueno se ha publicado y luego eso lo que la persona pues y por ejemplo perdón es que claro lo que comenta a lo mejor para mí hacer un podio es una cosa importante pero a lo mejor una persona que corre su primer maratón pues para él es muy importante y es destacar y podemos decir pues mira nuestra beta tal ha corrido su primer maratón y ha hecho este tiempo tengo que decir que lo que a lo mejor para mí es un objetivo muy alto para otro pues es medio o al revés para cualquier detalle que veamos significativo de ser publicado pues no tiene por qué ser un podio puede ser cualquier detalle que la petezca y que la página es de todo por eso abierto a que todo lo que vosotros queráis que y también es una manera de hacer de darnos a conocer y de ver pues que tenemos un club activo que vamos a carreras que vamos que hacemos actividades y que es es algo que está en marcha de hecho el Facebook es creo una herramienta ahora mismo hoy en día y de las más de las más potentes que hay peligrosas bueno pues nada Fran nos comenta un poquito el tema de la información de los datos que estamos recopilando de los atletas como como lo hemos hecho y como queremos tenerlo para esta temporada si bueno tenemos pensado pues sacar de cada atleta pues sus marcas sus diferentes marcas que puedan hacer para pues tenerlo allí previsto si ellos quieren mejorar han hecho un 10.000 y han hecho una marca y quieren mejorar en esa marca pues saber qué poder hacer con esa marca o tener una referencia de todos sus tiempos fotos su historia su historia su historia está a cierto punto porque si tenemos que poner su historia no necesitaríamos como sabe bueno la emoción es principalmente dedicado a la temporada por ejemplo las marcas que consigan hacer la temporada si no lo hacen llegan está claro si no lo hacen llegar pues mira yo este año he mejorado marca en tal tengo esta marca de tenerle un poco como base de datos para saber qué hacen nuestros atletas qué marcas tienen un poco sus logros y en cierta manera intentar ayudarles a mejorar o nos sirve también nosotros para saber un poquito aunque normalmente entre nosotros lo vamos comentando pero si lo tenemos allí pues podemos en un momento decir ah pues mira este chico qué marcas tiene a lo mejor le interesaría hacer esto o poderle sugerir alguna actividad o alguna competición o lo que sea si sabemos que alguien por ejemplo se dedica hay una chica Toni que ha venido hoy que le gusta hacer marcha atlética también corre pero si sabemos que ella hace marcha pues algo podemos decir pues mira este fin de semana hay una competición de marcha en tal sitio claro todo esto es bueno saberlo también de cara a los atletas o a poderles ofrecer alguna alguna actividad si tienen una referencia de cada uno anuales claro no puedes tener la vida entera porque a lo mejor cuando tenía 20 años corría pero ya ese mogollón y se acabó es la referencia de ahora actualizada que bueno esto ya lo tenemos empezado los que son los atletas que tenían ficha este año tenemos los datos menos marca lo que son datos personales que son los datos que se entregan a la federación lo hemos recopilado lo tenemos en una hoja de este lo que hay que hacer es completarlo y para eso pues también necesitaremos la gran colaboración de todos vosotros bueno Santi Santi Gómez ese chico que no ha llegado tenía que comentar el tema de de una camiseta que estamos intentando que nos patrocinen nos lo comento yo tenemos intención pero esto claro si encontramos un patrocinador que es que se haga cargo de hacer sin coste alguno para los atletas de tener una camiseta de entreno de manga una camiseta técnica el coste es relativamente lo digo lo hago público por si alguien conoce a alguien que a lo mejor le pueda interesar el patrocinarnos esta camiseta porque realmente el coste es muy bajo con todo publicidad todo nos estamos hablando de unos 8 o 9 euros por camiseta y no somos un club de mila letras somos como mucho este año nos pasemos 40 o 50 letras entonces no es un desembolso importante y la publicidad la publicidad es es bastante por el desembolso que se hace la cantidad de veces que lo va a ver la gente es muy importante de hecho tenemos constancia de gente que ha invertido en publicidad tanto en equipos como en asociaciones que hemos estado anteriormente que el reporte de esa publicidad ha sido enorme como 10 o 15 veces el dinero que han puesto en nuevos clientes y realmente pues es una una aportación muy pequeña para las veces que lo van a ver porque nosotros vamos por todas por todas Baleares España Emilio se va a campeonatos del mundo o sea esa publicidad la van a ver cada fin de semana en cinco carreras en campeonatos por todo o sea es una yo considero que es una es una buena una oportunidad si si hay alguien que conozca alguien que quiera aportar que diga no pues no me interesa la camiseta pero que tenga algún otro material que nos pueda interesar material de letrismo me refiero pues también bienvenido si no es una camiseta y es otra cosa pues todo lo que podamos conseguir para tenerlo para nuestras letras pues siempre será bienvenido o mediante un dinero es decir pues yo pongo un dinero y hacemos esto o pongo un dinero para patrocinar el club y como por ejemplo tenemos el Mercado de Oliva que es nuestro patrocinador principal pues a quien me interese si alguien conoce a alguien que esté interesado pues lo mismo en todas las en todas las actividades que hacemos está siempre la publicidad visible y en la como Mercado de Oliva hace una aportación bastante importante en las equipaciones también está presente luego ya dependería del patrocinador la cantidad que quiera poner pues se pone en más o menos sitio según la disponibilidad que haya bueno lo de la carrera de 10 kilómetros pues ya lo he comentado un poquito antes pero bueno lo extiende un poquito más la idea que tenemos es de hacer una carrera de 10 kilómetros rápida llana por eso queremos que sea campeonato también de Baleares para que sea un circuito rápido llano que se puedan hacer buenos tiempos y aparte también eso posibilita que pueda participar más gente la gente sobre todo la gente popular en circuitos duros pues retrae un poquito y mis intenciones pues serían tenemos ya algún bocetito de donde podemos organizar pero estamos muy pendientes de lo que es el tema de las homologaciones del circuito los permisos y también pues por parte de la creación que nos lo togue pero bueno es una idea que tenemos en mente la carrera de 10 kilómetros muy posiblemente se va a hacer campeonato si podemos también también hablamos de la posibilidad de que de organizar conjuntamente con la carrera incluir un campeonato de milla que es una prueba que aquí en Baleares siempre ha tenido mucha tradición pero que últimamente pues se ha perdido bastante y sería nuestra intención pero también dependerá del tema este de los circuitos porque claro nos lo dan un circuito para que sea campeonato de Baleares pues tiene un coste entonces en la medida de lo posible si podemos también habría habría campeonato de milla en este caso no sería popular solo sería campeonato para que vengan los especialistas de milla que realmente creo que tampoco se ha hecho ninguna vez en Baleares campeonato de milla pero bueno lo de la milla es un poco más está un poquito más apartado porque sabemos de la complicación que conlleva y también sería un poco sorpresar la cantidad de letras que pueden venir si nos es realmente conveniente para organizar un campeonato se nos va a hacer una en el Born en el 84 campeonato campeonato gracias por soporte es una distancia muy atractiva de cara al público es muy espectacular es una distancia pero solo fue milla o algo más solo hicieron en el 84 ni tú ni yo corríamos 84 si hicieron un par de diez miles en su vida en su vida en el campeonato en el carcho y compañía y ya no sé claro bueno y también este año hay una cosita que ahora nos va a comentar antes es que la típica frase que decimos los cuerdos no tomase todo correr bueno pues también alguno nos ha pegado un anillo de salir en bici y hemos hemos creado una idea que se llama Filipos Cycling nos reunimos y eso cuando va a hacer que lo mejor te lo cuente él es el que sale más es la máquina es la montaña y aprovechar los fines de semana y tal para hacer alguna tiradita y descansar un poquillo de correr que no todos pasen correr coger un poquitillo la bici y tal y nada con un grupo de contra más gente seamos por supuesto que mucho caso no lo vamos a pasar y tal y pues lleva en eso en hacer salditas con la bici y tal y recuperando un poco de tanto correr y tal y bueno hay gente que también lo ha quedado yo hay gente que sale también que sale en manos o sea hay algunas salditas que por motivo de eso no creo que están saliendo más en bici y salgan bueno Jesús es un también sale bastante en bici y Jesús Beto o sea que también es el tesorero nuestro sale varias veces por semana o sea que no es solo fin de semana hay gente que tiene disponibilidad de semana o por ejemplo yo mismo ahora cuando tuve vacaciones pues quedamos varias veces también entre semana o sea que no solo los fines de semana entonces a lo mejor pues alguien dice pues si no me apetece no me apetece correr hay alguien que sale en bici pues se está reuniendo o sea es la idea y bueno comenta también lo de que hemos mirado de asociado a los mallocs también en su día también hemos mirado también unos mallocs y tal para para que identificarnos identificarnos del club exactamente llevar exactamente con un malloc del club con el logotipo y todo esto y eso seguía también una apuesta si de hecho he traído hoy una muestra de uno que hemos mirado y el precio la verdad es que para el para el que lo quiera está bastante bien porque creo que con con todo estamos hablando de no llegar a 30 euros que es un precio viendo los precios que hay del material ciclista es un precio bastante asequible he intentado nos pasaron un modelo bueno fuimos a verlo si nos pasaron una foto pero no ha sido imposible imprimirlo quería imprimirlo para enseñaroslo luego si acaso lo tengo aquí en el móvil pero no he podido imprimirlo en grande si a los que le interese que hay gente ya también que me lo ha dicho gente que no está aquí pero que me ha comentado que le interesa el de tenerlo y también unirse a nosotros comentar también que lo decidí por cycling es para gente que está en el club y gente que no está en el club por ejemplo puede haber gente que no haga lepismo pero que le guste ir en bicis y quiere juntar con nosotros pues también ya es hay gente que viene que no hace lepismo y que estamos viendo un señor aquí un su hijo que por ahí dice que que de natación todavía se ha preguntado un montón bueno esto es el chico este el es dialeta a ver yo en su día lo comentamos en una reunión que tuvimos todos la posibilidad de intentar tirar una sección de dialón pero ahora mismo la verdad si si viniera más gente más dialeta se podría se podría mirar la posibilidad pero claro eso ya depende del número de las letras y porque eso ya es el abarcar de moncho entonces si si viniera más gente triatleta y se puede hacer un grupo de triatletas por mi parte no habría problema en crear una sección te voy a entrar te voy a entrar porque se buscan sitios para entrenar vienen sin buscarlo vienen a pedirte para entrenar claro en que había venido gente a pedir para entrar claro para entrenar a lo mejor las cosas del tilex o para entrenar el chico Lluís me comentó que el tema que quiere potenciar es el tema de la carrera a pie claro que en su caso es la distancia de cinco kilómetros entonces claro para un triatleta pues a veces también como entrenan las tres disciplinas resulta complicado mejor encontrar alguien que pueda entrenar en las tres disciplinas entonces tiene que dedicarse un poquito aparte con cada sector o cada disciplina pues con unos y con otros pero bueno que que no estamos cerrados que si en un futuro pues viene más pues crear un grupo de triatleta pues que sí estamos abiertos y luego también otra cosita esto es un reto personal mío esto yo no no lo hablaba con ellos pero esto lo lo quería decir también de hace un par de años que me dedico un poco a tratar los temas no solo no solo de físicos de entreno sino también un poco el tema de la mente que muchas veces lo olvidamos los corredores pero correr no es solo mover las piernas sino que la mente bueno Emilio seguro que tiene muchas experiencias que ha hecho muchos campeonatos sino hay que estar bien preparado de cabeza también un corredor muy bueno que tenga unas cualidades perfectas si no tiene si no tiene la mente en su sitio o preparada para esa competición pues en un 90% de las posibilidades pues va a fracasar en sus objetivos porque ha preparado muy bien su físico pero la mente no está en la misma posición que su físico entonces yo intentaré en la medida lo posible compartir con todos los conocimientos que he ido adquiriendo y los que sigo adelante pues también en parte para eso y en parte para intentar reducir las lesiones que en mi caso yo en los últimos años pues salvo el caso que tenía lesiones que no se implicaban de esto que te hace lesión es que dices ¿cómo puedo hacer esta lesión si yo no estoy entrenando como para lesionarme? pues ahí juega un papel muy importante la actitud que tenemos frente al al aletismo frente a la reparación no puedo correr mucho vas a ganar sino correr lo imprescindible si te haces de kilometraje y eso no puede ser hay que hacer de todo por supuesto yo lo que voy a hablar de otras cositas y después si, si comenta yo voy a ser breve porque si no no voy a estar hasta mañana lo primero creo que el presidente lo ha dicho todo no me falta que ya lo ha hecho todo y también quiero dar las gracias a la directiva saliente que está aquí andando y tal quiero dar las gracias por lo que ha dicho lo ha dicho todo lo ha dicho todo creo que el presidente lo ha dicho todo y también veo caras nuevas y caras no tan nuevas caras nuevas caras no tan nuevas veo al señor carnes veo a Vicente a Jimmy atletas de una calidad extraordinaria porque aquí a mi Pedro me enseñó a correr me enseñó a correr y yo he sido un buen alumno suyo he llegado a más alto y que más también gracias aquí no generamos dinero o sea no generamos dinero solamente generamos dinero vendiendo un poco de lotería desde aquí invito que va dedicado a los calderes todo todo lo que aquí vendríamos es para mucho desde aquí invito que vamos a hacer lo que nos generamos de lotería para hacer los viajes que ha dicho también tenemos que entre todos tenemos que vender un poco de lotería y lo que nos queda y el mercado rival que nos lleva un poco pues tenemos ese poco de dinero para ir de viaje si no no podríamos ir no tenemos no generamos dinero así que por lo tanto es metiendo un poco de lotería entre todos y lo que nos da el mercado rival entonces sí podemos viajar de la primera no podemos viajar a las torradas y todo esto porque claro las actividades porque no podemos ir o sea que ya lo sabes de lo que yo también tengo yo para darle la entrada a la directiva yo hablo con los políticos y como los conozco a todos a mí me abren las puertas me abren las puertas y entonces tenemos que reunir con ellos y allí siempre vamos vamos a pedir ahora últimamente he votado con un pet he votado con el consejo del cual nos van a apoyar en varias cosas medallas para los niños creen que pueden dar trofeos hasta que edad todos los consejos hasta que 16 años han sido en trofeos medallas para los niños vengan los que vengan no dejan todo su utensilio para ver el cross también tengo apalabrado hora para el día 13 con el ayuntamiento porque para pedirle nosotros nunca la vamos nos los pedimos y también tenemos con el colegio de ar también tenemos que haberlo al nuevo presidente al nuevo que todo el deporte que no lo conozco talgo un goñerón no sé qué 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 y quiero saber cómo respira y también y que nos queda y nada más bueno lo del programa existe la radio también fuimos a los programas de la radio para darnos a conocer el club el limón no hace parte que no hagamos conocer porque no hagamos 35 años pero si es mejor por la de que no hagamos para la radio es que la gente se entera más y así puede venir un poco más el atleta que también los atletas estamos abiertos a todos los atletas ya chicas chico está igual la edad que ya me ha dicho antes pero lo que yo lo que me gusta siempre es decir una cosa que de una buena persona se sea con buena vida y de una buena persona creo que es muy complicado es una verdad muy bien y nada que tengamos un buen dinero y que ganemos todos chiquitas también perdón que me ha presentado con el consejo y hablamos de de los club en la vez como podemos estar si tenemos muchas letras siempre hemos sido un club que no hemos tenido muchas letras porque siempre hemos sido atletas literal y amigos sobre todo también es un club de amigos no hay que ser la gente cuando se deta el equipo el 83 75 la verdad exactamente pero bueno tampoco había la cantidad de clubs que hay ahora claro pero bueno eso está bien que lo recalque Emilio porque nosotros no somos un club que queramos tener 200 atletas queremos tener un grupo de amigos intentamos hacerlo intentamos hacerlo pero eso es lo que es es lo que nos mueve pero bueno deseando todos bienvenidos y nada y las caras nuevas pues adelante y las caras no tan nuevas pues que aguante tiramos como Pedro Jimmy Vicente que somos las letras legendarias bueno queda una pequeña cosa por comentar que lo he dejado al último porque es la parte esto es como cuando vas a un restaurante te traes la cuenta ah bien te la hay que comentarlo por supuesto claro nosotros para hacer todo esto pues exactamente ojalá tuviéramos patrocinadores para que todo saliera gratis pero desgraciadamente pues no es muy complicado es muy difícil no somos un club no somos un club no somos un club tan mediático como te decía exacto pobre de amigos pero bueno yo creo que es una virtud porque realmente somos más pocos pero yo me gustaría ¿quién es el club que verías en activo? tiene 35 hay de historias yo creo que no hay ninguno no conozco a ninguno gracias al amigo al amigo Fernando Mejías ahora la verdadera de que me entrante Fernando eh Vicente ya no me acuerdo paso por cinco cuatro o cinco aquí por aquí Román conozco a ninguno conozco a ninguno conozco a ninguno conozco a ninguno hemos sido los que hemos llevado siempre la batuta pero lo que estuvo en el club hace ya muchísimos años pero lo que estuvo en el club hace ya muchísimos años los precios de los precios de las fichas Fernando si dime no 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 nosotros siempre vamos tenemos tantos años en el club porque el presidente apagó ficha no no claro si desde el primero al último aquí no hay no hay no hay el campeón del mundo tiene 18 veces apagó ficha es que tendría que apagar el tome de 18 veces de 18 veces no no la primera es que la primera es que no se capen el polvo entre los jabonados entre el empiatado no me tre... me han quedado a fichar a muchísimos club pues te dan una ficha de un regalo el viaje te la doy nunca 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 me han dicho me voy a ir nunca lo tengo que decir con la boca grande eso sí que es verdad eso te hace más grande a un colegio eso te hace más grande hay que agradecer a un club campeón de lujas que es un club humilde como en un colegio familiar yo lo digo lo digo porque nosotros como Hernando Mejías ha sido el primero que ha trabajado Hernando Mejías ha sido el primero que ha trabajado el Manolo Manolo es el primero que ha trabajado yo qué sé por eso el club tiene tantos años porque el club pediendo todos los palotes el presidente no le va a pagar el señor no le va a pagar bueno no sé no al final esto no va a pagar el único club que tiene tendido y coyuntural es el club el mismo gracias al trabajo de toda la directiva anterior y ahora la entrante bueno pues paso a comentar un poquito el tema de los de los de los precios que ya comentó está un poco al aire porque hoy ha sido precisamente la reunión del tema ha sido la asamblea de los clubes aunque nosotros no tenemos no somos asambleistas pero sí que he querido que uno de los de los miembros de la directiva asistiera para informarse de todo claro y lo que pasa es que hasta el lunes no salen los precios definitivos de lo que son las fichas lo que nosotros hacemos en el club nuestro es que el atleta pague la ficha y una pequeña aportación que es bastante pequeña adicional para ayudar un poquito al club o sea en lo que podamos para poder hacer algo porque si no es imposible como ha dicho lo único que sacamos es de la lotería que vendemos el dinero que nos da el mercado oliva y esta pequeña guita es muy pequeña que aportan los aletas y que además todo es de vuelta porque todo el dinero que recopilamos es para hacer cosas para todos o sea que nosotros no nos quedamos nada al revés encantados de poner de nuestra parte cuando sea necesario vale hay los socios de club he comentado ya todo lo que incluye y la cuota que hemos pensado anual será de 60 euros una única cuota y se va a entregar la camiseta esta que ahora luego os la enseñaré y podrán participar pues de todas las actividades que hagamos luego está la la ficha autonómica que es aquella que permite aparte de todo lo que todo lo que del tema popular pues también permite competir en todas las pruebas federadas que se organizan en Baleares y por nuestra parte lo que aporta el club también incluye las inscripciones o sea el club se hace cargo de las inscripciones a los crosses y las pruebas de pistas federadas en Baleares este año sacamos una nueva equipación que vamos a entregar a todos los aletas federados que va a ser de la Mancajoma y bueno la ficha incluye para los que no no han estado nunca federados incluye un segundo de accidentes y de lesiones que es a través de la aceleración tipo mutua que si alguien se lesiona pues puede ir allí y le hacen una asistencia le hacen pues le ven un especialista y luego ya depende del tratamiento pues hay cosas que están incluidas cosas que no pero bueno que es una cosa a tener en cuenta y luego también incluye el poder ir ahora mismo en la pista calviar ha habido años que se era la pista del príncipe es entrada libre si si no bueno esto es no no es un convenio que tiene la federación solamente un día no no los días que se quiera cuando los atletas que quieren acudir allí nos avisan nosotros mandamos un e-mail con la lista hay que avisar hay que mandar un e-mail con la lista de los atletas que tiene que estar cerrado si 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 lo que hay creo que es un tope límite por día de 12 atletas pero creo que no lo tienen muy en cuenta si por qué no lo corrobora entonces es una de las cosas que tiene ahora mismo es la pista de calviar que además tiene la ventaja de que abajo hay un gimnasio y por ahora no se puede utilizar tanto la pista como el gimnasio que va bastante bien nosotros ahora últimamente pues hemos ido un par de veces que seguiremos yendo pero que es una pista porque hay que agradecer porque claro aquí en el principio de España hay que pagar una cuota con la 30 euros a nosotros con la 30 de gente según la campaña pero bueno es a tener en cuenta la gente que para que la gente lo sepa que con la dicha autonómica pues también tienen acceso a lo que es la pista y el gimnasio de hecho también allí en la pista hay un circuito que creo que mide un kilómetro aproximadamente de tierra para hacer calentamiento y hay una cuesta cinco cuestas pero no sabe bien porque hay gente allí que se puede usar y duchas por supuesto y todo luego está la ficha nacional que es para poder competir en carreras federadas en toda España así como campeonatos y pruebas internacionales el club también tiene que pagar una ficha nacional exacto que son 500 euros 500 euros para tener categoría nacional el club con la diva del meca olivar y la del meca olivar no son bromas eh no son bromas pero hay una cantidad de gasto impresionante la verdad que con el poco dinero que recorremos es muy mirable porque no eran dinero no podemos porque no eran dinero pero eso no puede ser fácil al final ya hay claro no sé si eso no lo había comentado pero bueno si se paga una para que el club tenga categoría nacional 500 euros el canon que la federación española del equipo pide para tener ficha nacional porque queremos precisamente que atletas como por ejemplo Emilio puedan lucir la camiseta del club en todo el mundo porque si no no sería posible podría ir como atleta individual pero sería Emilio pero no sería el club Filipe entonces cuando él va a un campeonato cuando vamos a un campeonato de España pues vamos como club Filipe de representación del club y esto es porque pagamos esta cuota y queremos seguir no sé que seguir siendo un club nacional pagar 500 euros es muy complicado es complicado es complicado es conseguirlo es conseguirlo es conseguirlo bueno sigo comentando sobre la ficha nacional bueno pues la ficha nacional pues permite competir en toda España en cualquier prueba federada y también en y también permite y también permite y también permite competir en competiciones internacionales a los atletas veteranos a todos y en categorías senior siempre que cumplan las marcas que establecen las federaciones en veteranos no hay marcas mínimas en senior sí que según que competiciones piden marcas mínimas para acudir a campeonatos nacionales por supuesto incluye todo lo que la ficha autonómica y lo popular vale los precios están un poquito al aire esto el lunes que se publicará en esta semana que viene ya ya sabremos los precios lo comunicaremos lo publicaremos en el facebook y yo me preocuparé de que todos los que los que habéis venido de informar de que de que estéis enterados de lo que son los precios pero bueno eh los atletas los atletas que que vienen por primera vez es un poquito más porque tenemos unos pocos de gastos más y las renovaciones es un poquito menos normalmente hacemos eso es el precio que edita la aceleración más una pequeñita y bueno pues el esta semana que viene ya sabremos exactamente los precios y y lo haremos saber luego también este año eh la nueva equipación la joma será cada club tiene que presentar dos equipaciones la nueva equipación será la equipación principal porque este año pasado tenemos una de Viator que también la seguiremos utilizando pero debido al coste y el y los la problemática para conseguirla y que hay que esperar mucho pues hemos decidido de de sacar esta joma que además lo que es la camiseta de entrenamiento y y la de competición sea la misma también para popular entonces podemos ir todos iguales y y bien identificados y y bien identificados el el precio de la de la de la de la camiseta de manga corta es que esa parte de la de la equipación hemos hemos también ofrecemos la posibilidad por 15 euros de tener la camiseta esta técnica de entreno para los que lo quieran nosotros entregaremos a los que sean federados camiseta y pantalón de de competición si alguien y intentaremos la camiseta de manga larga conseguir que no la patrocinen pero bueno si alguien está interesado en la de manga corta pues vale 15 euros es lo que nos cuesta no ganando nada y luego también tenemos un chándal que lo sacamos el año pasado que que si alguien también le interesa el chándal vale 55 euros el chándal no lo no lo ponemos en la ficha porque al ser un coste un poquito más elevado preferimos que si alguien lo quiere pues se lo que lo compre porque claro si no el precio de la ficha sería mucho entonces preferimos sacarlo aparte y si alguien en concreto le interesa pues sabe que lo lo puede aquí que lo va a interesar de la ficha exacto lo que más se utiliza es la ropa de competición pero el chándal pues bueno es un es un poco secundario y creo que está que está todo no sé si hay alguna pregunta más o alguien si si siempre el juro tenía un reglamento interno no sé si está todavía debe estar por ahí en la cánsula es que una vez aquí se hacía caso sí otra vez no pero yo opino que se debería hacer caso digamos que cuando hay una popular pues claro pues ahí deberíamos de ir con la camiseta del Vigil no con otra camiseta que no sea del Vigil bueno no hay un viaje yo de no sé yo de adidas yo del restaurante cappuccino en agradecimiento más que nada a nuestros patrocinadores que nos aportan que no pasa nada si un día te va a entrar ¿eh? la verdad que te di el año pasado en cada ullo con una de dos o cinco años blanca que ya no era homologada no pero a ver pero siempre me pongo yo nunca me pongo la camiseta de carrera del Vigil siempre me la pongo bueno esto se agradece a los atletas si la llevan pues más que nada a los patrocinadores pa' purrar oye ¿tú de qué club es? del club Pancho Villas pues una visita de los Pidi pero pues y si es un buen atleta oye ¿me puedo ir a vuestro club? ah pues sí pues venga vente con nosotros bueno pues esto es todo no sé si alguien quiere hacer una bruga si alguien quiere hacer alguna ¿puedo ir a los entrenadores de los lunes por la tarde? eh yo tengo previsto empezarlo si puedo esta semana que viene va a ser imposible pero en dos semanas sí intentaremos ya empezarlo porque claro tengo que un poco prepararlo también ver cuanta gente seremos pero bueno independientemente que seamos uno o veinte se hará eso también quiero decirlo a mí me da igual si somos tres que si somos cincuenta lo voy a hacer tanto si tiene uno como si somos un montón y de todas formas intentaré intentaré las primeras veces hacer un poquito recopilar un poco la información de los que seamos de los niveles y esto para que esté adaptado a todos ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? ¿Señor Nadal? ¿Todo bien? ¿El Cross se va a hacer en el mismo sitio que el año pasado? El Cross si, si, si se ha perdido el mismo circuito de la cabana si, si Bueno, no es que se encarga de todo para el fin de noviembre seguramente ¿Se encargaba no? ¿Para Julio? No, no, él se encargaba Bueno, ese ritmo no se habrán desvinculado pero ahora han cambiado pero han cambiado ¿La de los ayuntos políticos? La de los plata y los se han preguntado ¿Si no? ¿Para qué ha cambiado? ¿Para qué ha cambiado? Así es ¿Para qué ha cambiado? La de los aportes Por eso te digo que a lo mejor se tendrá que poner en marcha para poder ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? O comentario Por sugerencia o por duda o que sea Pedro, ¿tú qué eres un tío? Tengo, me ha quedado muy tarde ¿Tú vas a ir muy tarde? Está muy contenta que hay que venir Hostia No, verdad que no Pues nada, ahora sí. ¡Sacad a mí! ¡Uh! Bueno, entonces, un atleta de stand-by, pero bueno, tengo mucho cariño, no descargo, al nivel que sea un poco popular, así que, me gustan las ideas nuevas. Claro que sí. Los valencianos no tienen ninguna pregunta. Estos valencianos son... Para que el público está de camacaín allí, ¿vale? Pues nada, si os parece bien, pasamos a... El señor que nada mucho. Tampoco tiene ninguna pregunta. Sí, señor. Ah, señor. Pues ya está. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. No hay... No hay... Except es... Claro. Puedes aquí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!